Sony Sony, así que Urchi mete la base y que Crash se coma la cabeza Yau, yau, vamos pa Tomo pa, chapales, una mano arriba ¿Y la mano dónde está? ¿Estáis madcos o qué pasa? Yau, una mano arriba, joder Yau, la base, ¿dónde está? Súbeme Súbeme el loop, súbeme el loop A tope Yau El tema es Sony, claro, porque yo lo estoy Haciendo, quieren rap que viene Siempre con jolo penetro El tema es Sony, también ya la consola La putada es que en el rap es Sony Lo entiendo, de Nintendo Claro que sí, tengo el frenesí Cada vez que me pongo en el flow, chapeño, suelto skills Porque hermano, sabes, soy mejor No es conchola, vamos a esta esquina Y estamos ya de consolación Y hermano, claro, porque yo soy el mejor Tengo un mando a distancia, con paciencia Y con pie, al fin y al cabo, chaval Porque creo que yo he ganado Voy a ganar porque creo que Sony No está del jurado El hombre que no es un puto Subuda clase y al fin y al cabo, te digo que eres viento placa base TEMPO Crass de Suazo Le toca a la Neonat Otro participante de Suazo Neonat Tu rol es A la toco Sony, consolas A ti, Nintendo Así que Urchi, ponme base Rol para Neonat Nintendo Nintendo ni quiero Ok, no me digáis Cuando me digáis, ok A ver esas manos arriba Esto se está comprando con eso Bueno, ok En esto yo comienzo Te lo cuento Improvisando Tengo que representar Nintendo Tranquilo Que yo lo represento Yo nunca machaco Me viene el Niñato Yo rimando desde el 64 Estoy improvisando Tengo el arte Necesitas que te echen un KD para ganarme Estoy improvisando Yo llevo el comando Y hablas de la consola Tranquilo Yo estoy al mando Improvisando Esto no es utópico Soy una revolución Como el mando analógico Yo le muestro Y ya tengo la canción Nintendo Mola Y del Sony Mola El DualShock Joder Yo le muestro En la batalla Vanash Lo tienes jodido Como Kobe Ryan Para ganar conmigo Tienes que dar la talla Y necesitas al Nintendo DS Con doble pantalla Está muy claro Yo llamando Tengo el nivel Yo le muestro En Full HD Y yo soy como la Super NES O la NES antigua Que solo tenía dos botones El A y el B Diez segundos Está muy claro Tengo el nivel Yo soy como el alfabeto Y llego hasta la C Pero improvisando Yo soy el KLAB Vas a comparar conmigo Con un albano Con su grupo A ver Mr. Consolas Crash mi derecha Neo a mi izquierda Si quieres Urchi si es tan mal De apagármelo por favor Urchi las pilas A ver Urchi luego tú y yo Nos vamos a ir por ahí A pasarla bien Crash Deja de hacerle la plata al jurado Crash derecha Neo a mi izquierda Lo tienes claro todos Siguiente semifinalista Jurado Una Dos Y tres ¡Te ganado!